Si alguno de los bancos lo está haciendo, evidentemente me ignoro cuál es la razón, pero no está permitido, en este caso, más puntualmente a la gente que cobra los 10.000 pesos, no se le puede hacer ningún descuento de ninguna índole. Hay un decreto que creo que es el 320 de la Nación, donde evidentemente, no estoy seguro que sea ese decreto, pero sí, ya hay una disposición nacional donde no debe hacerse ningún tipo de descuento, ninguno. Creo que en esto están trabajando la gente de los consumidores, ¿no es cierto? Y ellos, me imagino yo, que habrán hecho las presentaciones que correspondan, pero ningún banco debe cobrar ninguna situación de ningún tipo en este tipo de beneficio que se le está dando a la gente. Al haber tomado ya conocimiento el Banco Central de todas estas disposiciones que evidentemente no están en acorde con los beneficios que debe de dársele a la gente a la cual le han dado los 10.000 pesos, ¿no es cierto? El Banco Central prohíbe, evidentemente, que esto suceda. Los bancos deben de atenerse, si es que lo están haciendo, no me consta todavía porque no he tenido ningún caso en particular, pero si algunos bancos lo están haciendo, evidentemente están incurriendo en un gravísimo error porque no se debe descontar absolutamente nada. Por darle un ejemplo, como si el banco debe hacer la operatividad de un cobro de alguien que va a pagar el préstamo o alguien que le van a descontar el préstamo, ¿no es cierto? Evidentemente, ¿qué hace el cajero? El cajero aplica, ¿no es cierto?, una clave o un código donde lo lleva la cuenta que se debe hacer el descuento correspondiente y el cajero simplemente coloca la tecla y ahí le sale todo el detalle, todo viene incluido, el tema de cualquier descuento que deba hacerse porque el sistema sí está preparado. Usted, si a este sistema le hace ver o a los responsables del banco le hace ver a través de una nota o a través de una presentación legal o a través de las organizaciones de defensa del consumidor, de que están incurriendo en un error, evidentemente se lo tienen que devolver. Si le han descontado de los 10.000 pesos, está totalmente mal, no se debe descontar.